La justicia patriarcal Y cuando lo analizamos así con esta convicción Es la convicción clara que la cooperación es una herramienta de generación de oportunidades De generación de oportunidades y de redistribución de riquezas El feminismo lo que contempla como filosofía, como ideología Es ser capaz de generar igualdad de oportunidades entre la población Entre las mujeres y los hombres No puede haber una política de cooperación si no hay feminismo En tanto estaríamos dejando aislada a la mayoría social de este planeta Que sois las mujeres Mujeres unidas y adelante en todas las partes del mundo Cada vez más, cada vez más Cada vez más, cada vez más Que son la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura-ADES Mujeres en zona de conflicto La Asociación Malvaluna La Fundación ANAS Y Fundación Mujeres que asume un poco el proceso de coordinación El trabajo que inició la agrupación durante el 2017 Eran aras de empezar a establecer procesos de reflexión, de diálogo, de análisis y propuesta De cómo hacerle para insertar la perspectiva feminista dentro de las políticas de cooperación La metodología que tenemos a nivel interno desde la agrupación Una metodología lo más horizontal posible dentro de la estructura del instrumento que tenemos Porque es cierto que una organización tiene que liderar Por lo cual ya la estructura horizontal se modifica Pero es a temas para dar respuesta al tipo de instrumento que tiene la EXTI Para poder acceder a este tipo de ayudas Pero luego las decisiones las tomamos de manera consensuada o asamblearia En las reuniones cuando nos juntamos Eso como agrupación Luego a nivel ya de relación con la EXTI Pues sí que es a través de la negociación Como Feministas Cooperando decidamos algo Se lleva a la EXTI, se pacta, se negocia, se acuerda Desde la EXTI decidimos aliarnos con Feministas Cooperando Yo creo que por dos argumentos básicos Fundamentalmente porque creo que ya el tiempo este de hacer política a puertas cerradas Donde se diseñan los planes, donde se diseñan las leyes Y luego la ciudadanía se lo come bien para bien o bien para mal Creo, creíamos que tenía que haber terminado Hemos intentado desde el primer momento de verdad de co-diseñar esta política De blindar los avances de esta política con la sociedad civil organizada Qué mejor referentes en nuestra tierra, en Extremadura, de sociedad civil organizada Que los movimientos feministas Por eso decidimos que fueran ellas Las organizaciones que conforman Feministas Cooperando Las que nos fueran guiando, las que nos fueran acompañando Y también, porque sucede, las que nos fueran riñendo cuando nos equivoquemos Durante este año 2018, desde la agrupación Concretamente lo que nos propusimos fueron dos resultados muy concretos Primero, involucrarnos en un proceso de fortalecimiento interno Que pasaba por definir nuestro propio plan estratégico Es decir, un plan que nos iba a dar la mirada Sobre qué cuestiones íbamos a poner el foco en el corto plazo Definir nuestra misión, nuestra visión Sobre qué valores iba a trabajar la organización En el tema del plan estratégico, lo primero es definir la visión y la misión Los valores, antes de entrar a hacer los objetivos estratégicos Bueno, la misión y la misión la trabajasteis de manera virtual Hicimos ahí una lluvia de ideas en el drive, ¿verdad? Y vamos a ver cómo ha quedado el tema A nivel ya de presentación en nuestra carta de anteterceros Bueno, pues nuestra manera de trabajar es tanto presencialmente Y donde tenemos espacios de reflexión, de puestas en común De trabajo muy dinámico, muy activo Y bueno, luego de manera virtual Donde hay trabajos y zonas que se reparten Dependiendo un poco de la especialidad y el enfoque de cada asociación Pues se trabaja un poco más individualmente Compañeras, efectivamente, trabajamos de forma virtual Algunas más que otras, hay que decirlo Que era la misión, misión y valores de esta agrupación Como siempre, Elena nos marcó un poco Para centrarnos en la idea que nos divagásemos demasiado Elena lo que está haciendo es una asesoría técnica Entonces está de facilitadora de todo el proceso Porque nosotros lo que queríamos es que ninguna de las organizaciones Que forman la agrupación Liderara en ese sentido Se encargara de esa gestión del trabajo Porque es una sobrecarga Y eso rompería un poco la dinámica de horizontalidad Entonces decidimos que fuera una persona externa Para que nos pudiera ver a todas por igual Para que ninguna de las otras organizaciones Tuviera que estar tirando del carro más que otra Bien, y las pautas que nos marcó Era que lo que teníamos que ver Era que futuro deseado teníamos nosotras como agrupación Y después del trabajo de esta mañana Bueno, la decisión ha sido que Feministas Cooperando Será una agrupación feminista, autónoma Referente política y socialmente en Extremadura Para garantizar el pleno ejercicio De la autonomía de las mujeres y niñas Erradicando prácticas y comportamientos patriarcales Fomentando una sociedad más justa, equitativa Y comprometida con la igualdad Aquí podríamos añadir más Pero yo creo que sería ya... Yo creo que está bien La definición de nuestra misión de Feministas Cooperando Sería La razón de ser feministas cooperando Es generar cambios necesarios Para asegurar la perspectiva feminista Y la transversalización del género En políticas, programas y proyectos de la cooperación extremeña Articulando esfuerzos Con todos los actores actuales y potenciales de la cooperación ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí Ya solo nos quedan los valores Y bueno, tenemos aquí ya recogido un grupito El año pasado hicimos un documento de recomendaciones Para la estrategia de género en la cooperación extremeña Y vimos en esas recomendaciones Para generar autonomía y todos los derechos humanos de las mujeres Que los actores implicados del sistema de cooperación Bueno, pues muchos eran de la propia agencia extremeña de cooperación internacional Pero también otros actores Y decidimos que de ese consejo asesor de cooperación aquí en Extremadura Pues íbamos a hacer un mapeo A ver cuáles eran sus intereses, su poder, la influencia Para llevar a la práctica todas estas recomendaciones ¿Verdad? Desde la agrupación Estimamos necesario tener un poco una idea De qué pensaban, cuál era la posición La influencia, el interés de ciertos actores de la cooperación extremeña Concretamente actores que son parte del consejo asesor de la cooperación Sobre el feminismo en Extremadura Pues había unas 30 organizaciones, ¿no? O unas cuantas más Y decidimos que como no podemos hacer entrevistas a todas Pues por tiempos íbamos a hacer un cuestionario Para poder determinar en una serie de preguntas muy básicas Cuál era su interés Cuál era su influencia y su posicionamiento Eso nos sirvió de base para hacer el mapeo, las matrices Yo creo que el papel de la agencia extremeña de cooperación Viene de alguna manera a facilitar el diálogo Y la comunicación con otros movimientos feministas del mundo Porque el feminismo tampoco es monocolor Hay feminismo de coloniales, hay afrofeminismo Hay feminismo que responden a la identidad cultural De los diferentes pueblos del mundo De las mujeres protagonistas Del desarrollo de los diferentes pueblos del mundo Y ahí la cooperación se convierte en esa capacidad De construir las diferentes piezas del puzzle feminista Y por eso nosotros tenemos esta intencionalidad de eso De seguir construyendo y alineando y poniendo en común Las diferentes estrategias feministas globales Así realizamos un mapeo de actores clave En el cual se involucraron más de 25 organizaciones E instituciones públicas Que nos sirvió de base para elaborar nuestro propio plan estratégico Con unos objetivos, unas estrategias mucho más atinadas Este mapeo de actores lo que sirve en realidad Va a ser para que identificar con esas organizaciones Con las que tenemos que trabajar ahora Todo este plan estratégico Para posicionar, para realmente transversalizar La perspectiva de género El resultado número dos del proyecto Se centró en procesos de socialización Acompañamiento y asesoría a actores clave De la cooperación extremeña Sobre cómo insertar la perspectiva de género En sus políticas, en sus programas En su quehacer diario Bueno, como sabéis Estas recomendaciones las articulamos En base a un objetivo general Que era el de promover el ejercicio de la plena autonomía Y los derechos humanos de las mujeres y las niñas Pero sabemos que las articulamos En base a una serie de líneas estratégicas Y actuaciones prioritarias Que no nos compete a nosotras como feministas cooperando Implementarlas Un poco en el análisis que habíamos hecho De cómo vamos a promover Que realmente todas estas actuaciones Que definimos Se implementen Se operativicen Vimos la necesidad de continuar Socializando el documento de recomendaciones La actividad número uno Fue socializar esas recomendaciones De cómo hacer una cooperación extremeña Más feminista Con actores que considerábamos clave Pues hicimos ese mapeo En el que determinamos Por un lado La matriz de interés e influencia Porque la matriz de influencia y posición Lo que vimos era Que los que tienen mucho poder Mucha influencia Para realizar estas acciones Que tanto apoyo Daban a la propuesta Que feministas cooperando hacía La metodología de trabajo Para esta actividad Fue hacer un análisis previo Del actor con el que nos íbamos a reunir Por ejemplo Si tenía plan de igualdad Si estaba apoyando A organizaciones feministas Si tenía dentro de sus objetivos institucionales El logro de la igualdad de género A partir de ahí Una pequeña comisión De feministas cooperando Se reunía con este actor De quien estamos hablando Por ejemplo Del Instituto de la Mujer De la Diputación de Badajoz Diputación de Cáceres Etcétera Pues bien sea Por ejemplo Con la revisión De sus bases De sus convocatorias De los criterios De selección Para otorgar proyectos De cooperación O de EPD Que al final De algún modo Pues impactan En la vida de la gente La segunda actividad Bajo este resultado Era un trabajo Más de acompañamiento De trabajo conjunto Con ciertas organizaciones Que de alguna forma Pues ya tenían Una trayectoria De trabajo En Extremadura Importante De quien estamos hablando Por ejemplo De la coordinadora De ONGs De Extremadura De la CONTES El trabajo Que se hizo Básicamente Fue con los dos grupos Técnicos Que tienen El grupo De movilidad humana Y el grupo De educación Para el desarrollo Lo que se hizo Con estos grupos Fue presentar Estas recomendaciones Hacer un pequeño Proceso de análisis De debate Y sacar compromisos Concretos De que se puede hacer En los siguientes Planes anuales De estos grupos Paradigma después de esto Pues seguir creyendo En que el nuevo gobierno O el mismo Que se quede Siga apostando Por el feminismo Como una construcción social ¿No? Creemos que va a haber Un interés político O sea Eso lo creemos Ahora ¿En qué calidad? ¿Con qué garantías? Pues bueno Es un poco El futuro Que nos queda La incertidumbre El futuro Creo que la capacidad De co-gobernar Desde las administraciones Públicas Con la ciudadanía Y en este caso Con la ciudadanía De las mujeres Feministas Es lo que nos ha hecho Tener claro Que la cooperación Extremeña Será feminista O no será Y eso ha sido Fundamentalmente Gracias a ella Gracias a su capacidad De coordinarse De organizarse Y de complementarse Con las políticas públicas De la Junta de Extremadura En materia de cooperación De cara al exterior Pues también El fruto ha sido El que la gente A nivel regional Nos reconozca Como una agrupación líder En la materia En la temática Sobre género Sobre igualdad Y sobre feminismo Yo creo que lo están Acogiendo muy bien Quizás el año pasado Estaban ahí con la duda De por qué de pronto Desde la ESCI Firma convenios Pero yo creo que Después he visto Las recomendaciones Y todo el trabajo De socialización Que se está haciendo Creo que nos reconocen Como referentes En materia de género Debería haber comenzado Hace muchísimo tiempo Porque la perspectiva De género En los proyectos De cooperación No se venía desarrollando Creo que se tiene que Especificar Cada necesidad Y cada prioridad Dependiendo del género Sobre todo Creo que hemos colocado A la agencia de cooperación En el sitio Que le corresponde No como en un principio El año pasado Que era un poco Quien dirigía Quien tenía la batuta Respecto a nuestros objetivos Creo que Eso de ser grupo autónomo Agrupación autónoma Este año lo hemos conseguido Creo que el trabajo Se va a visibilizar Quizás No tanto este año Pero sí el año que viene Bueno yo creo que Durante todo este año Fue un proceso Muy bonito Fue un proceso En el cual Las organizaciones Partes de la agrupación Feministas cooperando Nos pudimos seguir Conociendo mejor Compartir nuestras expectativas De futuro De compartir Que nos ilusiona De compartir un poco Pues esos valores Esa visión Que de alguna forma Nos mueve conjuntamente Que es pues Garantizar que los derechos humanos De las mujeres Se cumplen En Extremadura En España Y en todos los países Donde cooperamos La agencia Y la política de cooperación Se construye también Como un puente Entre poblaciones Como un puente Entre necesidades De diferentes pueblos Yo creo que La visión feminista Hoy en día Engloba cualquier tipo De política pública Que haya que desarrollar Esto debería ser No solo una transversal Sino un motor De la cooperación extremeña Como éramos capaces De pasar del feminismo Desde una transversalidad Del enfoque de género A que se convirtiera En un elemento Fundamentalmente protagonista De esta cooperación Sin feminismo No hay desarrollo Por eso tenemos Esa fuerte convicción De construir una cooperación Que tenga Una clara identidad Feminista Como principio básico De redistribución De oportunidades De generación De igualdad Entre mujeres y hombres También podemos Slide 10 Pequeno De Simmons Ley Gracias.